Música Sevilla se apaga la luz La luz, el alma se encende Otra vez estoy contigo Qué ganas tenía de verte Sevilla se apaga la luz La luz, el alma se encende Mi vida tengo que irme Voy a cantarle a Sevilla Tú todavía, mi niña, no lo puedes entender No lo puedes entender Sevilla me está esperando No me lo puedo creer En la ciudad de Catucare Le fue cumpliendo los sueños Le va cumpliendo los sueños Sevilla junto y aparte sintiendo lo que yo siento Ay, Sevilla, díselo Que esto no es solo un romance Ay, Sevilla, díselo Que quiero que ella comprenda Por qué te entrego, mi amor Ay, Sevilla, díselo Oh,ację, díselo ¡Gracias! 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 No es decir más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el mío No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que me acentan mi ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de culo En mi madre que canchaba, bajo la luz de la luna Si levanto la mirada, siempre voy a verla en la ira Dispuesta a la batalla, que no necesito estrella Que me alumbre en el camino y que guíe cada paso Lo único que necesito es este amor desesperado Soy de los que nunca creen, de los viajes tan por otro A veces nos cuesta verme si otro libro vio ser rojo Aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos Todavía veo al niño por los arcos reflejados Y quiéreme como te quiero, no es decir más que a mí mismo Pero quédate primero y será fuerte y libio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Erudidos y embentidos y el de acento de ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de cura Que mi madre me cantaba Que mi madre ha sido más que a mí mismo Que mi madre ha sido más que a mí mismo ¡Aleas, a ella me ha sido más! Segunda la� en la edición de los árboles y el de acento de ADN Para que quede claro, que es una canción de la canción de la canción de Adn Quédeme como te quiero Tienes así más que a mí mismo Pero tienes el dinero Y será fuerte el milio No me busques en la luna Ni en el caso infinito Llevo grandes ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Pero cuando encuentro espacios Los escondros reducido Aunque pierdas y entregado Nunca me desconecido Y cuantas veces intentaron Que me dieran mis principios Pero hasta que no pudieron Arrancarme de mi sitio Y para que quede claro Por si algunos lo entienden Es un grito siempre mío Que me aseguran mi adere Que no es ninguna borde Que es una canción de cura Que dijo alguien que cantaba ¡Vamos a la luz de la luna! 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 ¡Vamos a la luz de la luz de la la!